ok qué tal a todos bienvenidos a este let's play pokemon esmeralda dejen hago un save state ya que me estaba marcando error y no quiero perder lo que ya tengo ok entonces vamos a continuar en la ruta 102 vamos a pelear contra este trolazo web sólo te vas a mover ok entonces vamos a vencer a todos los entrenadores que tengamos en nuestro camino antes de llegar con mi papá que no recuerdo su nombre por cierto estaba viendo desde el sábado creo que a nadie le gustó el let's play de de 3 wonders al parecer todos están así como qué carajos es eso o algo así y pues como que no les interesó mucho pero bueno los videos se van a quedar ahí lo único malo es que casi no los visitaron en este fin de semana que había avisado of work que yo había avisado que no iba a hacer vídeos ni a subir nada pero bueno entonces no sé no sé qué fue lo que pasó ahí para ser honesto no tengo shit no tengo ni la más mínima idea de qué pasó pero bueno ya que puedo hacer ok ya que hice el let's play de amiguitos blablabla ya que ya hice ese let's play que fue el ganador de la votación que hubo en facebook que solamente votaron tres o cuatro doritos voy a tener que tomar otras decisiones ya que al parecer el apoyo o las decisiones que ustedes toman no son del todo concretas ya que se puede ver con lo que fue 3 wonders y la verdad no sé qué es lo que esperen de mí porque estaba viendo que otra vez me están exigiendo lo que es el final de resident evil ya lo he mencionado varias veces no sé cuándo voy a subir esa última parte hay dos opciones y quiero que me escuchen muy bien pero en otro vídeo porque aquí no porque si en serio es un poco molesto eso de que estoy dando las ahora sí que instrucciones para el let's play bueno los let's play porque son varios y no muchos de ustedes me ponen atención entonces no tiene chiste de que yo esté hablando como pinche merólico y nada más no no tomen en cuenta lo que les estoy diciendo pero bueno sabumafu está teniendo problemas con los rumish pero bueno ya está acabado bueno acabada ok sabumafu ya es nivel 10 bien entonces estamos ya cerca de petalburgo petalburgo woods digo petalburgo city o algo así se llamaba la estúpida ciudad bien probablemente ya no tome las decisiones a partir de lo que ustedes digan por eso mismo esa es la única razón por la que tal vez no lo haga ok y estamos hablando con papá que me dice que ya me ve como entrenador pokemon y que bla 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 llega este soquete que se llama wallace ah no se llama wallace disculpen no recordaba el nombre bien entonces nuestro papá dice bueno mi papá le da un zigzagón a wallace le da una pokebola para que me enseñe a capturar pokemons en el pastito de hace ratito no hay muchas cosas que puedo decir acerca de el juego es básicamente lo mismo que el pokemon fire red rojo fuego esta wallace que viene sustituyendo al viejito que te enseña al principio del pokemon rojo como atrapar pokemons wow este dorito está gigantesco y negro digo rojo bueno vemos que se pelea con un raltz nivel 5 y pierde el ataque claro por supuesto pero bueno wow y que se reviente la pokebola que pendejo no se si a alguno le haya pasado eso algún error de juego o algo así vean tiene casi toda la vida y lo atrapa con una simple pokebola quítate estúpido mouse ok entonces ya nos han demostrado como capturar un pokemon que sabemos desde hace dos generaciones ok entonces dice si puedes volverte un entrenador más fuerte más bien si quieres convertirte en un maestro digo en un entrenador más fuerte ve a la ciudad de rustoboro después de esta ciudad o pueblo tengo que buscar a la líder de gimnasio roxan vencer a los líderes de gimnasio y conseguir todas las medallas que pueda antes de luchar contra mi papá bien por si no lo sabían mi papá es la quinta medalla fuck no se ve pero bueno es la quinta medalla bien aquí viene Scott excuse me let me guess from the way you're dressed are you a trainer pokemon digo a pokemon trainer bien este tipejo es como una especie de difamador perdón este como se llaman paparazzi no se como se les llama a esos weyes que que le dan fama a las personas no recuerdo su pinche nombre pero bueno ok ya estamos fuera estamos en donde era fuck no tengo mapa aun ups ruta 104 vamos a luchar contra este trolo oh fuck que hice oh rayos oh no fuck tiene un sidot tiene un zigzagoon bueno el zigzagoon va a ser fácil de vencer pero si me derrota con su estúpido wow crítica hit bien si me vence con su estúpido sidot o el otro cabrón como se llama quien sabe ok solo tiene un sidot ya pensé que tenía el otro pokemon de hierba pero no me no recuerdo como se llama oh fuck ok ya que es un tipo hierba voy a tener que usar el status para vencerlo y oh fuck me quiere vencer de un golpe nel puto quieto creo que ya te moriste si no lo sabías wow yeah fucker te moriste entonces tengo que ir a vencer líderes de wow líderes de gimnasio para poder pelear contra mi papá darle en la torre y convertirme en maestro pokemon de joven joven se llama si joven bien aquí hay otro no recuerdo cual de los dos es dejen arreglo los ataques de este trolo pound yeah ahí está bien entonces vamos a luchar contra creo que es el pescador si es el pescador bien entonces allá voy ya casi me acabo los bolitos y creo que eran de mi hermana bien entonces les decía lo del let's play de three wonders no se cual otro sea el próximo creo que había quedado que eran pokemon el final de como se llama de resident evil estoy haciendo aparte el las series o como lo quieran llamar de este de sims llamadas skype que por cierto estuvieron algo entretenidas después de que se fue el rush y roy 1 ya no fue tan divertido pero bueno y además estoy haciendo los especiales las series especiales como wasting time o cosas así no se que tanto los disfruten deberían decirme más o menos como cuanto quieren que duren algunos videos por ejemplo los de wasting time que por cierto ya no tengo tantas ideas como antes para hacer más videos más entretenidos o cosas así porque con lo de las llamadas skype me dijeron que estaba muy largo si fue media hora 31 minutos creo de pura pura plática estúpida en skype con compañeros de la escuela y de youtube pero bueno la mitad del tiempo nos divertimos eso fue la parte genial y la otra es que duró un chingo además de que el rush y roy 1 tenía problemas con el programa skype que dice que se le cayó varias veces y no le creo pero bueno ok ella es una lady una lady que te da mucho mucho varo por ganchartela es una big zora oops es un bug catcher muévete sometimes there are things shim hijo para eso me estorbas damn it odio odio que hagan eso los no fuck quería fuck fuck ok hay un puchiena uno de esos perros feos parece que tienen como se llama rastas parecen esos perros de la calle que tienen todo el pelo ya así como hecho bolas o algo así ok encontré una pokebola bien creo que me voy a tardar un poquito aquí en lo que es el bosque como se llama quien sabe metalburgo algo tengo opciones si tres bien ok el siguiente trolo tiene bichos digo pokemon insecto bicho oh rayos como me caga tienen un chingo y todos son unas basuras excepto pasando de el tercer gimnasio creo quinto no recuerdo tienen ya bichos pero de esos exagerados desgraciados que te bajan un buen pero bueno eso será otra historia o al menos hasta que llegue a ese punto ahorita estoy un poco cansado porque estaba jugando fútbol con mis valedores allá en el parque junto a nuestra escuela pero aún tengo un poco de ánimos para estar grabando esto si no no lo estaría haciendo y al parecer tiene puros whirlpool de veras ahorita que veo ese whirlpool me acuerdo que tengo un whirlpool morado en doritos tengo un whirlpool morado en mi pokemon diamante mierda lo tenía en el perla fuck y lo borré o no ay no me acuerdo pero el caso es que tengo uno morado dios estaba buscando no me acuerdo que pinche pokemon cual era un slack cut creo no recuerdo estaba buscando otro y de repente que me sale yo wow me lo quedo dios en el nivel 3 todos tienen ese asqueroso fucking ataque de bullshit que nomás me baja la velocidad y aún así les voy a ganar porque uso quick attack bien mi sabumafuye es nivel 12 creo que voy a tener que empezar a conseguir más pokemon porque se acerca peligros además de que estoy en este fucking bosque que uh paralicio que me tienen así como que te voy a agarchar ok vemos ese troco que está aguachando por a todos lados no no has visto algún pokemon llamado rumish por aquí en realidad amo ese pokemon oh dios quien es ese trolo es un grunt como se le llama esbirro integrante integrante creo de la organización equipo aqua o algo así bueno no 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 ok la primera batalla con un equipo de la región joven me agrada mucho este este como se llama esta versión de pokemon porque la música es de las que es de lo que más este toman en cuenta de este juego oh shit ya que tiene mucha música la música varía para pokemon legendarios ancestrales como los que son de esta región líderes de gimnasio elite for y no empieces con esa mamada no 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 mátalo ya fucker no estés arrojando tierra a la cara es de mala educación quieres si un niño completamente desconocido vence a todo el mundo bien salvamos el trasero de este trolo que seguramente me estaba viendo el mío mientras yo batallaba y me da una gripe bien mis ojos se están cerrando parpadeo demasiado veo raro dios estoy cansado ok entonces vencimos al primer integrante del equipo agua ven aquí ahora que quiero hablar con alguien se van yo 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 porque yo estoy bien si si Pokémon están fuertes y si quieres evitar las batallas debes de de togras shimmy ho dice que debemos mantenernos fuera del alcance fuck man estoy dando un sermón a mitad del bosque y me interrumpo ese estúpido gusano bien sabuma fool va a subir demasiado de nivel aquí al menos hasta que consiga un Pokémon ya sea de agua o algo así volador ya que necesito oh chingado me vuelvo a equivocar de puto botón ya que si está un poco complicado empezar a viajar con un solo Pokémon mi hermano si puede pero yo no adiós fuck si me vio oh wow hay una escuela de entrenadores Pokémon de insecto ya me imagino todo lleno de bichos arañas y cosas así nunca un momento no bien nunca fue el primer Pokémon raro que vi en este en este juego ya que no fuck tengo que curarlo si no me puedo morir bueno mi sabumafu fue de los primeros yo cuando recién tenía el cartucho para el Game Boy Advance me quedé así como what the fuck is that shit pero después de jugar bastante el juego me di cuenta que es un simple bicho no sé qué tipo de bicho sea creo que es una especie de garrapata o una monada así pero igual se me hizo así como que feo está eso ya después entendí un poco que es una especie de como se le llama este chinche o algo así no mames a que no lo venzo o si lo ven si bien bien sabumafu ya es nivel 13 y no tengo mi segundo pokemon es basura no creo que vaya tan bien como es pero ah tu un whirlpool si claro los whirlpool son molestos en este juego todo pokemon tiene a la madre si ya suena cansado mi pokemon los pokemon reflejan la identidad del del entrenador creo los whirlpool son los más castrosos aquí además de los geodude si salen geodudes aquí en todos lados salen geodudes estúpidas rocas con brazos no entiendo como se creó un geodude digo es una especie de bueno es una roca una palomita de chocolate o algo así bien este tipejo nos da un tm una máquina de técnica o como se llame en español es lanzar semilla bala semilla o algo así se llama ok entonces que es esto pretty petal flower shop ok una tienda de flores vamos a dejar el video hasta aquí los veo en la siguiente parte de let's play pokemon esmeralda para continuar en nuestro viaje hacia rustoboro creo que se llama la ciudad o pueblo no se como se llama pero bueno hasta la próxima